Buenos días, hoy os voy a explicar cómo subir un archivo al blog. Es muy importante porque tendréis que subir proyectos o prácticos o tareas individuales y colectivas. Y es un poco complicado, es decir, hay muchos pasos. El primero de todos, como siempre, es entrar en vuestro correo electrónico, clicando en los cuadraditos, como ya sabéis, accedéis al Drive. Cuando estéis en el Drive, lo importante es que veáis que aquí estáis en vuestra unidad. Tiene que poner mi unidad. Entonces buscáis, si hay más de una carpeta, buscáis vuestro archivo, vuestra carpeta, perdón. En este caso vamos a probar con tercero de ellos. Le damos doble clic a la carpeta. A la carpeta y entonces, perdón. Y entonces encontraremos que se abre la carpeta. ¿Vale? Estáis en este caso en vuestra unidad, en tercero de eso, en proyectos, proyectos alumnos. Cuando ya tenéis vuestra carpeta abierta, donde está el archivo que queréis trabajar, con el que queréis trabajar o el proyecto, le dais doble clic y entonces se os abrirá. Le volvéis a dar doble clic si se trata de una carpeta para que se abra, en este caso, el documento. Y cuando os abra el documento, os aparecerá una barra arriba o el nombre del proyecto, en este caso es el proyecto 61. Y una barra arriba, tenéis que picar en archivo y luego descargar. Vosotros lo tenéis que descargar para luego hacer el proyecto, vosotros, o la tarea o el práctico, y luego volverlo a subir. Lo podéis descargar dándole archivo, una vez abierto el proyecto o la tarea o el práctico, o bien como documento Word, lo que prefiráis, o bien como OpenOffice, OpenDocument. Cuando le dais, os aparecerá esta pestañita de aquí, ¿vale? Esta de aquí, en la que tendréis que darle a guardar archivo y aceptar. En ese caso se os guardará donde vosotros normalmente lo guardéis, en descargas, en el escritorio, etc. Entonces, hacéis el proyecto, lo elaboráis en el documento Word o OpenOffice, y luego lo tendréis que volver a subir al tránsito. Cuando ya lo tengáis guardado y hecho el proyecto, lo tendréis que volver a subir al tránsito, para luego subirlo al blog. Es decir, primero lo descargáis del tránsito, lo elaboráis, y luego, evidentemente, lo tendréis que volver a subir. Para volverlo a subir es muy fácil. Lo tenéis en el escritorio, o donde lo tengáis, volvéis a vuestro correo, le volvéis a dar a los cuadraditos, y al tránsito. Entonces, lo que tenéis que hacer, evidentemente, es, estando en mi unidad, otra vez en el drive, le dais a nuevo, porque queréis subir vosotros un archivo nuevo, que vosotros habéis tocado y elaborado y realizado. Y le dais a nuevo, cuando se abra el nuevo, a subir archivos. Y entonces, el archivo, si elegís qué archivo queréis subir, os lo preguntará, le decís cuál es, y os dirá, el archivo se está subiendo. En este caso, tendréis que poner vuestro nombre, para que yo sepa quién lo ha realizado. En este caso, como es mío, no pone nombre. Pero si es el número 1 de la lista, pues tendrá que poner su nombre, para saber, evidentemente, quién lo ha realizado. El archivo, cuando se suba, tendrá esta pinta, y ya aparecerá en vuestra unidad. ¿Vale? Aparecerá en vuestra unidad. En este caso, fijaros que está aquí. Es el archivo que, como veis aquí, ha subido. ¿Vale? Y, de hecho, dice, se han completado las subidas. Entonces, ahora, tenemos que abrir el archivo dándole doble clic, como antes, volver a picar archivo, y en vez de descargar, tenemos que publicar. Es decir, sería el caso contrario. Ya hemos hecho el práctico y tenemos que subirlo. Le damos a publicar archivo, después de abrir el proyecto, archivo y publicar en la web. Y ahora, tendremos que decidir qué vamos a hacer. Pues aparecerá esta publicar en la web, y le daremos a enlace. ¿Vale? Porque no lo queremos abrir, solamente queremos dar la dirección, para que yo lo pueda ver y me lo pueda descargar y corregir, como profesora. Entonces, le daremos a enlace y publicar. El pesadilla de Drive nos preguntará si estamos seguros, y decimos que sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es picar en la dirección de enlace, botón derecho, y poner copiar. ¿Vale? Yo no lo voy a poner. ¿Vale? Pero no copiar imagen, perdón. Pondremos copiar. Esto es que es una imagen y por eso pone copiar. Ahora, nos vamos al blog. Dejamos eso abierto, por si acaso se nos va en Drive, y nos vamos al blog. Y en el blog, tendremos que abrir el blog, ir a la entrada correspondiente, acordaros que es todas las etiquetas, buscamos la entrada, la abrimos. ¿Vale? Y ahí buscaremos la entrada correspondiente, donde queramos pegar el enlace. ¿Vale? Acordaros de darle a enlace y poner pegar. ¿Por qué? Porque si no, se nos copiará simplemente el enlace, pero luego cuando yo le dé al enlace, no podremos acceder a él. En un momento dado, os pedirá si lo queréis compartir o no. Vosotros siempre decir que sí a todo. ¿Vale? Bueno, es un poquito complicado, pero bueno, si queréis intentarlo haciendo una prueba, pues yo os animo a ello. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale!